Yo les quiero anticipar algo. En los próximos días, un fiscal, el fiscal de la causa Otesur, le va a pedir al juez que le tome a la expresidenta y a otros, que la llame a declaración indagatoria. Otra mala noticia para Cristina. Va a tener que volver de nuevo a Comodoro Pi. Y nosotros tenemos un organigrama que es escandaloso cuando se ve y es tan simple de entender que hace que Margarita Stolviser le tengamos que decir, gracias Margarita Stolviser por mostrarnos qué era lo que estaba pasando. Hugo Maquiavelli, buenas noches. Buenas noches Luis, exactamente, porque ella denunció esto en 2014 y ya está aprobado. ¿Qué título es esto? El título son las pruebas que están en las 380 cajas de Otesur. Yo le pondría de título Cristina sospechada de lavado. Cristina sospechada de lavado de dinero, igual que Lázaro Báez. Te digo que esto es una reconstrucción de lo que la justicia tiene ya aprobado, de cómo funcionaba este sistema de retorno que implica el lavado de dinero. El dinero salía del Ministerio de Planificación. Salía del gobierno, pasaba por el Ministerio de Planificación. Exacto. Ese dinero de la obra pública, a través de dos empresas que están probadas, obviamente que son de Lázaro Báez, generaban un sobreprecio. En este caso, Austral Construcciones y Can y Costilla. El resto, por supuesto, está en estudio. A ver, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Estado Nacional. Exacto. Ministerio de Planificación. Sí, el dinero de la obra pública. Sí. Sobreprecio, para, sobreprecio. Exacto. Porque esta es la clave. El sobreprecio es el delito precedente, el famoso delito precedente, que se necesita para entender que hay un sistema de retorno y un lavado de dinero. Hugo, ¿en qué casos probaron, supuestamente, Gerardo Policita y Ercolini, el sobreprecio? ¿En qué casos de obra pública? Hay dos casos muy concretos. La Ruta Nacional número 3 y la Ruta Provincial número 9. Son dos casos en donde intervienen dos empresas de Lázaro Báez. Te reitero, Can y Costilla y Austral Construcciones. Nos dicen que el sobreprecio de esta licitación era de más del 50%. Entonces, vamos de nuevo. Estado, Ministerio de Planificación, sobreprecio. Sobreprecio. ¿Y qué es Valle Mitre? Bueno, ahí está, te diría, el primer delito. Tal vez el menor, pero el primero que intentaban hacer desde los Báez con sus empresas. Una pared para evitar que se pudiera seguir simplemente la ruta del dinero. O sea, ¿Valle Mitre era una máscara o una pared? Exacto. Que también pertenece a Lázaro Báez. Exacto. Entonces, se generaban transferencias de empresas de Lázaro Báez a empresas de Lázaro Báez. Bueno, el dinero llega a Valle Mitre. Sí. ¿Y qué hace Valle Mitre? Y Valle Mitre es la que finalmente contrata la locación al menos de dos hoteles. Uno que es una sociedad anónima. Este es el Alto Calafate. Alto Calafate. Las dunas. En este caso... Los sauces es el Hotel Util de la Presidenta. Bueno, ese hotel merece otra parte de la investigación. Pero te reitero, esta investigación es solo de la primera etapa, que va desde el 10 de noviembre del 2008 al 13 de julio del 2013. Pero esto ya está, es parte de la prueba que ya fueron examinadas de la causa. Gracias. Bueno, va a ser llamada indagatoria de nuevo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por esto. Va a ser llamada indagatoria. Y esto no es una persecución, ¿eh? Es... Son los hechos.